Un milagro económico está aconteciendo ahora mismo en un país casi desconocido. Es posible que pocas veces hayas escuchado el nombre de Guyana, un pequeño país sudamericano que durante 50 años vivió en la pobreza, hasta que se hizo uno de los mayores descubrimientos del siglo, un preciado recurso que abunda bajo las tierras guyanesas, dándole la oportunidad a este olvidado país para dominar Sudamérica en pocos años. Guyana descubrió en 2019 grandes yacimientos de crudo. La producción actual de 52.000 barriles diarios podría llegar a 750.000 en 5 años. La producción va viento en popa, para 2025 podría alcanzar los 750.000 barriles diarios, es decir, un barril por cada guyanés. Sin embargo, este milagro puede fracasar y hacer que Guyana sufra una catástrofe peor que la de su país vecino, Venezuela. ¿Cómo pasó Guyana de ser un país pobre a tener el mejor desarrollo de la región? ¿Cuál fue el milagroso hallazgo dentro de Guyana? ¿Guyana será la próxima Venezuela? Quédate viendo este video para descubrir la impresionante historia de Guyana, un pequeño país del cual todo el mundo estará hablando muy pronto. Guyana, un pequeño país sudamericano, está experimentando una transformación que pocos podrían haber predicho. En medio de las antiguas calles coloniales y las catedrales de madera desmoronadas, se pueden ver los primeros signos de un increíble auge económico. Las calles que antes estaban decaídas, ahora están llenas de actividad económica, mientras los ruidos de la construcción y la maquinaria pesada llenan el aire. Los ciudadanos, que anteriormente estaban desempleados, ahora ocupan puestos de construcción o corren por la ciudad conduciendo taxis. Las grúas se elevan sobre los nuevos puertos que son acaparados instantáneamente por los barcos llenos de recursos y mercancía. Se han puesto en marcha planes de infraestructura grandiosos, incluido el servicio de gas alimentado en las centrales hidroeléctricas, las extensas carreteras establecidas para conectar sus regiones remotas y los países vecinos, y un nuevo puerto de aguas profundas para mantenerse al día con la insaciable demanda global. Hay un gran aumento en la financiación a través de la cual esperan modernizar los sistemas de salud y educación. Con todos estos acontecimientos, se proyecta que cientos de miles de personas saldrán de la pobreza en solo un par de años en Guyana. Todo esto está siendo financiado por un tremendo crecimiento económico sin precedentes. De hecho, la economía de Guyana en 2022 creció a un increíble 58%, superando ampliamente a todos los demás países del mundo, y en cuestión de 5 años, Guyana planea convertirse en la nación más rica de América del Sur, con un producto interno bruto proyectado a la par con Italia. Sin embargo, todo esto es nuevo para Guyana, que históricamente ha sido más conocida por su pobreza. Hace apenas unos años, estaba entre las naciones más estancadas de América del Sur. El desempleo era muy alto. Casi la mitad de la población vivía en la pobreza. La educación, la salud y la infraestructura eran casi inexistentes. Se estaban desmoronando por décadas de abandono. Vivieron 50 años con una política incapaz y polarizada, y la tasa de suicidios más alta del mundo. El pueblo de Guyana sufrió terriblemente, y parecía poco probable que las cosas cambiaran pronto. Entonces, con el milagro actual que se está desarrollando actualmente, algunas preguntas vienen a la mente. ¿Por qué Guyana era tan pobre para empezar? ¿Cómo se está desarrollando tan rápido? Los exploradores españoles ignoraron la región de Guyana, mientras explotaban la mayor parte de América del Sur en el siglo XVI. Guyana era reconocida en esa época como un territorio salvaje, porque no tenía recursos. Los holandeses finalmente se establecieron en el área que actualmente es Guyana. Los grandes ecosistemas húmedos de Guyana eran ideales para el cultivo de la caña de azúcar. Para impulsar la expansión de la industria, decenas de miles de esclavos africanos fueron importados cada año, alcanzando su punto máximo en 1833 con más de 100.000 esclavos activos, que era el 60% de la población de toda la colonia. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Sin embargo, en este punto, Guyana era ahora una colonia del Imperio Británico. Y poco después, en 1838, la prohibición de la esclavitud en todas sus colonias acudió a la industria azucarera dominada por esclavos, que en este punto representaba una gran parte de la economía de Guyana. Con una industria a punto de morir, los propietarios de las plantaciones tuvieron que buscar soluciones para seguir produciendo. Al ver que el trabajo era muy brutal para la mayoría de los trabajadores, decidieron contratar a sirvientes de otras colonias británicas, cuya mayoría eran habitantes de la India. Desde el fin de la esclavitud hasta 1917, casi 250.000 sirvientes indios fueron llevados a la Guyana británica. Esta es la razón por la cual hoy en día, Guyana está dividida por los dos grupos étnicos dominantes, los indoguyaneses, que continúan trabajando en la agricultura en las regiones rurales, y los afroguyaneses, que representan la mayor parte de la población urbana del país. Al llegar el siglo XX, Guyana comenzaría a explotar un nuevo recurso. A medida que el mundo comenzó a explorar los muchos usos del aluminio, el mineral que lo produce, la bauxita, se encontró en cantidades abundantes en Guyana. De hecho, Guyana es tan rica en bauxita que en la década de 1960, a pesar de ser una nación relativamente pequeña, se convirtió en el cuarto mayor productor del mundo. Sin embargo, su continua dependencia excesiva de las exportaciones de recursos crudos, combinada con su estado de colonia, significó que Guyana fue relegada en gran medida a explotar su vasta riqueza de recursos, sin ver ninguna mejora real en la calidad de vida. Pero a medida que las colonias empezaron a desaparecer después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Guyana esperaba poder ser independiente finalmente. En 1953, Guyana celebró sus primeras elecciones. Sin embargo, con la elección de Chedi Yagan, que fue visto en gran medida como un comunista, los británicos suspendieron temporalmente la constitución y enviaron sus tropas. Y coincidiendo con la Guerra Fría, Estados Unidos prestó su apoyo a los políticos menos comunistas, del partido PNC. Gracias a una votación dudosa, Forbes Burnham llegó al poder y llevó a Guyana a la independencia en 1966. Sin embargo, a medida que Guyana obtuvo la independencia política, estaba lejos de ser económicamente independiente. Las decisiones económicas más importantes siguieron siendo tomadas en otros países, ya que un gran porcentaje de la economía era propiedad de grandes empresas extranjeras. Una compañía, Booker McConnell, con sede en Gran Bretaña, controlaba el 85% de la producción de azúcar de Guyana, que era un tercio de la economía, el 13% de toda su fuerza laboral, y recibía casi el 40% de los ingresos en divisas de Guyana. Y no era solo azúcar. Solo dos compañías mineras de bauxita estadounidenses y canadienses, recaudaron un 45% adicional de los ingresos de exportación de la nación. Muchos guyaneses dijeron que estas compañías no solo explotaban los recursos de la nación, sino que estaban bloqueando el desarrollo de Guyana debido a su abrumadora influencia sobre la economía. A pesar de lo que Estados Unidos y el Reino Unido esperaban, el presidente Forbes Burnham proclamó que Guyana era una república cooperativa socialista en 1970. Durante la siguiente década, el gobierno nacionalizó todas las principales empresas de propiedad extranjera, teniendo finalmente el control directo sobre el 80% de la economía. Inicialmente, parecía que estos esfuerzos habían funcionado. Los elevados precios mundiales del azúcar y la bauxita hicieron que el gobierno aumentara el gasto, lo que resultó en un gran crecimiento económico. Sin embargo, a principios de los años 80, los precios de las materias primas se desplomaron. A pesar de esto, el gobierno siguió aumentando el gasto, eligiendo asumir deuda internacional para financiar su agenda. El resultado fue una catástrofe económica. La economía no solo se contrajo como resultado de la disminución de los precios de sus principales exportaciones, sino que como el gobierno había nacionalizado las grandes corporaciones, perdieron los equipos de gestión extranjeros calificados y el suministro constante de inversiones necesarias para mantener las principales industrias. Como resultado, la productividad cayó en picado. Todo, desde la producción de bauxita, azúcar y arroz, disminuyó significativamente. En lugar de abordar los problemas de raíz, el gobierno asumió más deuda y optó por establecer controles estrictos sobre el flujo de divisas para evitar una crisis financiera. Las condiciones se deterioraron tanto que en apenas cinco años, 72.000 guyaneses huyeron del país. Y mientras el gobierno se siguió endeudando, el dinero dejó de llegar a inversiones productivas como infraestructura, atención médica y educación. Esto empeoró aún más los niveles de vida de la nación. También hizo imposible la perspectiva de pagar futuras deudas nacionales. A fines de la década de 1980, el gobierno buscó desmantelar la economía socialista con un ambicioso programa de recuperación económica, privatizando gran parte de la economía estatal. El país evitó una calamidad. Al mismo tiempo, en 1992, las elecciones, consideradas justas por los observadores internacionales, vieron llegar al poder al indoguyanés Chedi Yagan, quien apoyaba la democratización y la reforma económica. Sin embargo, todo esto se pudo lograr a raíz de la muerte de Forbes Burnham, quien gobernó durante décadas con un poder casi absoluto. Burnham se había negado a admitir los fracasos de su república cooperativa y dejó que la situación se saliera de control. Tras la reforma, Guyana volvió a tener un crecimiento modesto y la grave situación económica se estabilizó. Pero lo que siguió estuvo lejos de ser ideal. El gobierno indoguyanés durante 23 años estuvo sumido en el nepotismo y la corrupción y permitió que el contrabando desenfrenado y el crimen organizado surgieran. El nepotismo sucede cuando un político o funcionario decide asignar a sus familiares encargos públicos. El 80% de los trabajadores calificados emigraron. Una dependencia aún excesiva de la exportación de recursos brutos arruinó el desarrollo. Mientras que la infraestructura, la educación y la atención médica fueron descuidadas. y para empeorar aún más las cosas, la política violenta y étnicamente polarizada siguió dañando la sociedad. A mediados de la década de 2010, Guyana era la tercera nación más pobre de América del Sur. El 40% de la población vivía en la pobreza y ahora tenía la tasa de suicidios más alta del mundo. El panorama para Guyana parecía apocalíptico, por lo que los ciudadanos sufrieron mucho. En 2015, se hizo un descubrimiento que cambió para siempre el destino de Guyana. Después de 80 años de especulación y 7 años de perforación exploratoria, la poderosa compañía petrolera ExxonMobil descubrió un océano de petróleo debajo de la plataforma costera de Guyana. Se descubrió tanto crudo en la región que representa dos tercios del total de descubrimientos de petróleo del mundo en los últimos siete años. En un corto periodo de tiempo, Guyana pasó de cero reservas estimadas de petróleo a 11.000 millones de barriles, que hoy están valorados en casi un trillón de dólares. El bombeo de petróleo comenzó a fines de 2019, pero para 2027, se proyecta que Guyana producirá más de un millón de barriles por día, lo que lo convertiría en el mayor productor de petróleo en el mundo per cápita, empequeñeciendo las producciones de Arabia Saudita, Noruega, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. A medida que la inversión extranjera sigue fluyendo y la producción de petróleo aumenta, la economía de Guyana promete crecer aún más. Desde que comenzó la producción, Guyana ha experimentado tasas de crecimiento del 44% y el 58%. Estas son, por mucho, las tasas de crecimiento más rápidas de cualquier otra nación en los últimos tres años. y ahora es posible que para 2027 Guyana tenga un producto interno bruto de 35 mil dólares, lo que lo colocaría a la par con Italia. Además, el gobierno de Guyana recibirá hasta 10 mil millones de dólares al año en ingresos petroleros, que como referencia, fue el doble de la producción económica total de Guyana en 2019. Y según algunas estimaciones, los ingresos totales que el gobierno recibirá para 2035 son de 157 mil millones de dólares, que es casi 200 mil dólares por ciudadano. Esta gran cantidad de dinero podría, en teoría, solucionar todos los problemas económicos de Guyana. Y muchos residentes mantienen la esperanza de esta posibilidad, especialmente frente a las graves dificultades que han tenido que soportar durante los últimos 50 años. Sin embargo, otros temen que el dinero nunca llegue a los ciudadanos comunes o peor aún, que la nación se desmorone por demasiada riqueza en tan poco tiempo. De hecho, si se analiza a su país vecino, Venezuela, se demuestra cuán desastroso puede ser el petróleo para una nación. Esto se llama la maldición de los recursos, de la que se ha hablado ampliamente. En esencia, cuando una nación, particularmente una pobre o en desarrollo, entra o comienza a explotar un recurso que genera grandes cantidades de ingresos rápidamente, algunas consecuencias negativas a menudo comienzan a salirse de control. La primera es que la moneda local comienza a experimentar un aumento dramático en la demanda, lo que infla el tipo de cambio. Esto hace que las importaciones sean mucho más baratas y las exportaciones mucho menos competitivas en el escenario mundial. Esto tiene consecuencias desastrosas para las industrias y empresas locales que no se ocupan directamente del recurso en cuestión. A medida que estas industrias nacionales se arruinan y la producción aumenta, la economía se vuelve cada vez más dependiente de un solo recurso. El gobierno, a menudo buscando ganar legitimidad, sigue cediendo a la presión pública para gastar dinero hoy a expensas de mañana. Sin embargo, cuando los precios finalmente disminuyen, toda la economía se ve sumida en el caos. Pero lo peor de todo es que la maldición de los recursos casi siempre corrompe a los gobiernos débiles que comienzan a enriquecerse a expensas de los ciudadanos de la nación. Una y otra vez, esto le ha sucedido a las naciones en desarrollo de todo el mundo y ninguno más emblemático que el vecino de Guyana. Venezuela poseía las mayores reservas de petróleo del planeta y una vez fue la tercera nación más rica del mundo. Sin embargo, hoy compite con Haití por ser la nación más pobre del hemisferio occidental. Entonces, ¿significa esto que Guyana compartirá el mismo destino? Guyana, después de haber visto a Venezuela caer en el caos económico en los últimos 50 años, ha tomado algunas notas. En primer lugar, ha planeado canalizar grandes cantidades de ingresos petroleros hacia inversiones muy productivas. Esto incluye aumentar drásticamente la calidad y la capacidad del sistema educativo, incluida la promesa de hacerlo todo gratuito. Asimismo, Guyana está revisando activamente el sistema de salud, con el objetivo de convertirse en un exportador neto de servicios de salud hacia la región. Esto, en teoría, actuaría como una fuente importante de ingresos en divisas en el futuro, mientras que al mismo tiempo mejoraría sustancialmente la salud y, por lo tanto, la productividad de sus ciudadanos. Además de esto, el 87% de toda Guyana está cubierta de densos bosques, lo que representa una dificultad climática y hace que la infraestructura sea más costosa y más difícil de mantener. Sin embargo, con la ganancia inesperada de los ingresos del petróleo, Guyana busca construir una extensa red de carreteras y autopistas, no sólo para conectar las ciudades y las regiones más remotas del país, sino también para establecer mejores vínculos con sus vecinos. El país también planea construir un nuevo puerto de aguas profundas que aumentará la capacidad de carga de la nación. El objetivo de todos estos proyectos es hacer más baratos los costos de transporte, reducir los tiempos de tránsito y, en general, impulsar la competitividad económica de la nación. Sin embargo, tal vez la acción más importante que Guyana ha tomado para tratar de lograr una mayor productividad es su inversión en nuevos proyectos energéticos que incluyen plantas de energía hidroeléctrica, granjas solares y, lo que es más crítico, una planta de energía a gas de 300 megavatios, que al combinarse con un nuevo oleoducto, Guyana podrá utilizar su propia producción de petróleo para reducir sustancialmente los precios de la energía. Sin embargo, la acción más crítica que Guyana ha tomado para trabajar para no convertirse en otra Venezuela es que estableció un fondo de riqueza soberana con reglas estrictas sobre ahorro y gasto. Este fondo de inversión masivo que contendrá todos los ingresos petroleros del gobierno tiene barreras de seguridad que rigen cuánto dinero se puede usar cada año. En teoría, se ha creado para evitar el lavado de dinero. El gobierno se esforzaría para no llegar a una hiperinflación en el tipo de cambio, lo que facilitará el crecimiento y la diversificación del resto de la economía. Al mismo tiempo, protegerá contra los cambios a corto plazo en el precio del petróleo. Mientras tanto, ahorrará e invertirá dinero para que lo usen las generaciones futuras. Todos estos esfuerzos, si salen según lo planeado, es probable que hagan de Guyana una nación muy próspera en unos pocos años. Sin embargo, todo esto depende de si la institución política de Guyana puede permanecer intacta. Desafortunadamente, el gobierno y la política de Guyana tienen una historia de corrupción e ineficiencia. El hecho de que esté en gran parte polarizado étnicamente solo lo hace menos estable. Esto probablemente llevará a políticas económicas poco sólidas para complacer los votos que incluyen, entre otras, apoyar financieramente el dinero que drena las plantaciones de azúcar estatales para atraer más votos indogoyaneses. Esto ya ha pasado varias veces bajo el actual presidente Irfan Ali. Los observadores internacionales temen que la relativa falta de transparencia de los fondos de riqueza pueda proporcionar cobertura para malos usos del dinero del petróleo. Y cuando se combina con una ley y un orden relativamente débiles, los derechos de propiedad y la aplicación de contratos legales, es probable que la inversión extranjera en sectores distintos de la minería y el petróleo siga siendo moderada. Tampoco ayuda que Guyana esté en una carrera contra el reloj para aprovechar su auge petrolero. Según algunas estimaciones, el pico del consumo mundial de petróleo ocurrirá en menos de una década, lo que a partir de entonces debilitaría significativamente el potencial de ingresos de Guyana. Por lo tanto, Guyana necesita extraer la mayor cantidad de petróleo lo más rápido posible, al tiempo que diversifica su economía e invierte en su población. Mientras tanto, al mismo tiempo, Guyana tiene que asegurarse de que sus instituciones no se vean tentadas por la codicia de los miles de millones de dólares que ya están empezando a caer en el país. Hasta ahora, Guyana parece estar haciendo las cosas bien. Pero es demasiado pronto para contarlo y la historia no ha sido amable con naciones en circunstancias similares. En una década, Guyana podrá parecerse más a Noruega o Venezuela. El nombre de Guyana se traduce como tierra de agua, pero a medida que pasa a ser la tierra del petróleo, solo el tiempo dirá si eso beneficiará a su gente. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande. Gracias.